La verdad que la Renovación Carismática Católica viene mucho más. Hoy en el programa Alabanza TV nos complace tener con nosotros a doña Yolanda Irujo, una persona que realmente es para mí de manera especial un ejemplo de servicio. La conocí como Coordinadora Nacional de la Renovación Carismática y luego de ella ocupar otros cargos en la renovación, que no es el de la Coordinación Nacional, sino el de consejera del Comité de Observadores de la Renovación a nivel nacional, ella ha seguido siendo la servidora que obedece donde la coloquen, donde la necesiten y siempre tiene ese sí disponible. Doña Yolanda, ¿cómo se siente usted? Bendecida por el Señor y más que regocijada de esa bendita renovación carismática católica que es quien realmente, por el Espíritu Santo, nos hace entender que somos servidores del Señor. ¿Cómo fueron, doña Yolanda, en su época donde usted comienza a dar los primeros pasos en la renovación? ¿Cómo era esa renovación iniciante? Bueno, yo diría que fue como bien se define la renovación. Una corriente de gracia suscitada por el Espíritu Santo en la iglesia para la iglesia y la transformación del mundo entero. ¿Por qué? Porque ahí es donde se redescubre la acción del Espíritu Santo. Es esa transformación que recibimos, ese encuentro personal, donde nosotros ya no somos un Dios lejano, vemos un Dios lejano, vemos a un Dios presente, vivo y gloriosamente resucitado, que cuando nos hacemos dócil al Espíritu Santo, vamos siendo guiados de una manera tan maravillosa que ya podríamos decir como San Pablo, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En esa renovación iniciante, ¿cómo comienza, dónde comienza, cómo doña Yolanda comienza a servir a la renovación carismática, desde cuáles zonas, desde cuáles urbanizaciones? Bueno, realmente nosotros empezamos asistiendo al Colegio Santo Domingo, a un grupo de oración que se celebraba los jueves. Yo diría que era como un remanso de paz, cuando entrábamos que veíamos cara, por poner un ejemplo de Gladys Lemoniel, que en paz descanse, que ya se fue a la casa del Padre, que era una sonrisa, era como el rostro de Jesús en ese servidor. Eso iba llamando, atrayendo de una manera extraordinaria a todo el que iba asistiendo, se sentía acogido. Incluso pongo de ejemplo siempre que tenía ella un carro, y como no había tanto transporte, y todos íbamos en carro público, ella daba cinco y seis viajes del Colegio Santo Domingo a la Lincoln, para que la gente pudiera dispersarse a sus casas. Y eso era como un detallito, pero era una gran bendición para el que recibía esa gracia. Y ahí asistíamos como participantes, claro, pero eran muy limitados los grupos de oración, entonces se empezó a extender por todas las zonas. Recuerdo que se empezó un grupo en Monteplata, empezamos en la zona San Juan Bosco, Espíritu Santo, San Carlos, San Pedro, de la cual me tocó la responsabilidad de dirigir como coordinador en esa zona, y la colaboración incondicionada del padre Paso, párroco de San Juan Bosco, de dos hermanos que ya también marcharon a la casa del padre, Miguel Conde y Mercedes Pimentel. Dentro de esos hermanos que han marchado a la casa del padre también está el padre Juanes. ¿Qué significó el padre Juanes para usted? Bueno, el padre Juanes yo siempre le decía que era el padre que no tenía, el amigo inseparable y fiel que siempre estaba y me esperaba con los brazos abiertos, y diría que el hijo que independientemente de la diferencia de edad, era la primera llamada el Día de las Madres y el día 8 de diciembre, que es mi cumpleaños, para felicitarme. Para mí era como mi barra que el Señor puso a mi lado, mi orientación, mi confesor, mi guía espiritual, y el maestro que me enseñó un poco a ser humilde. Doña Yolanda, estamos ahora, ya mañana comienza el Consejo Carismático Católico Latinoamericano, el CONCLA, de la cual usted ha tenido la oportunidad como coordinadora nacional de asistir en varias ocasiones, y posterior al CONCLA comienza el ECLA, el Encuentro Carismático Católico Latinoamericano, donde Santo Domingo, la República Dominicana ha sido escogida para celebrar los 50 años de manera unánime por todos los consejeros a nivel nacional de cada país de Latinoamérica. ¿Qué experiencia representa y debemos de aprovechar nosotros los dominicanos, que tenemos la gracia de ser los anfitriones del ECLA en este caso? Bueno, yo creo que cada ECLA tiene una gran experiencia para todo el que participa. ¿Por qué? Porque realmente es un compartir experiencias de fe, y también como cada país tiene su naturaleza propia, eso también lo compartimos, las culturas y todas esas cosas, lo cual nos va a nosotros haciendo interactuar nuestras experiencias, nuestras costumbres con los demás países de América Latina. Y yo particularmente digo que es como sentir que no importa el tiempo ni la distancia, somos uno en Cristo como uno es Él con el Padre y el Espíritu Santo. Doña Yolanda, ¿qué usted le recomienda finalmente a la juventud, verdad, que realmente está siendo invitada a la renovación, a tener una mayor participación en los niveles de responsabilidad en los ministerios? ¿Qué usted le recomienda a esa juventud que quiere integrarse a la renovación carismática en el Espíritu Santo? Bueno, para mí lo más importante es la docilidad al Espíritu Santo y la formación. Pero, como bien dice Jesús en Romano, que nosotros antes de salir a proclamar debemos recordar algo, que somos hijos de un mismo Padre y que somos hermanos. Y después, en el amor es donde conocerán que somos sus discípulos. Yo tengo mucha fe en la juventud por la capacidad, por todo ese dinamismo, pero también porque tengo la experiencia cuando me tocó llegar a la zona de Villamella, que fui la primera coordinadora de esa zona. Y tengo el ejemplo del grupo de allá de Caminante, que me solicitaron siendo coordinadora si yo quería que ellos empezaran un grupo de oración. Y muchas personas me dijeron, pero esos muchachos son locos, domingo en la noche. Digo, dejemos que los jóvenes, que son los que saben sus horarios, su tiempo libre, y ya cumplieron hace como un mes, 28 años de haberse fundado. Y podemos glorificar a Dios porque han sido ejemplos, de ahí han salido ministerios, han salido equipos de predicadores, y en el joven está la esperanza de muchas cosas que nos están haciendo falta, para que hayan relevos que valgan la pena y que den gloria a Dios. Muchas gracias, doña Yolanda. Quiero, antes de terminar este segmento, decir que en el ECLA, en el Encuentro Carismático Católico Latinoamericano, vamos a tener dos CDs que la Renovación Carismática Católica está auspiciando. Uno de alabanza y otro de adoración con los principales ministerios de la República Dominicana. ¡Viene más! Jalabanza, Jalabanza, un programa más cerca de ti.